Hello, mi primo de Miami, te tengo un notición, dime cómo la hacerme, llegó el parol, llegó por la mañana y ando celebrando, nos vemos en el Yuma, vete preparando, primo aguanta ahí que estás desinformado, el parol ahora mismo lo tienen parado, dicen que la cosa es hasta nuevo aviso, coño no me digas eso que me tiro por el piso, ya yo vendí la casa porque me iba de aquí, vendí la motorina y hasta vendí el split, pues mira a ver qué hace, métete un despojo, qué clase mala suerte, me echaron mal de ojo, yo a punto de piso, pirarme, súper embullado y ahora se jodió el parol, tranquilo calmado, que calmado de qué cosa, si esto es una asalación, yo estoy que ya no aguanto, más un aparón, con parol o sin parol, yo me tengo que pirar, primo no te preocupes, dicen que eso es temporal, tú verás que en par de meses lo vuelven a abrir, dos meses más en Cuba, yo no voy a resistir, mira tengo que colgarte, yo te amo ahorita, ok, después que cuelgue ponme una recarguita, dicen que Cubatel tiene buena promoción, es más ponme dos recargas para pasar mi acción, ok, yo te recargo, Cubatel es lo mejor, y tu premio una velita para que abran el parol, primo no me jodas, si aquí no hay nivela, mejor ponme la recarga y tú me vayas la muela, chao.